Pero usted va a tener la oportunidad de ver ahora a una de las querendonas de la casa, nuestra querida Marisol Calero. Ustedes saben que luego de su percance de salud, ella ha estado trabajando duro y muy fuerte en ella, pero ahora está lista y quiere volver a enamorarse. Ella tuvo una conversación con nuestra compañera Juliana y ¿qué nos dijo? Chequéalo ahí. Hay días que no me siento bien, fuerte, pero yo soy así. Un día dijo... María, para tu recuperación, la compañía de tus hermanos, vi una fotografía hace una semana compartiendo con uno de ellos. Ha sido muy importante, ha sido sumamente relevante en tu proceso de recuperación. Sí, todo. Bueno, yo creo que son los míos, que son esos, porque yo los adoro todos, pero para mí es fuerte para mí. Tú sabes, y yo salgo a veces... Y es fuerte para eso, pero bien, tú sabes, a mí, tú sabes, eso que ves que voy ahora, todo es que yo he estado en eso. Tú sabes, así que hoy me veo, hoy me siento bien chévere, ¿viste? ¿Te gustaría regresar a las tablas? ¿Te gustaría regresar a la televisión? Ya mismo, vamos a ver, yo creo que yo... Y eso lo oigo bien, mira tú, los osos, ¿no? Y todo eso muy bien, así que vamos a ver en un tiempo, con el tiempo importante que yo estoy en eso, y que soy una mujer fuerte con todo. Yo pinto todo, lo puedo. ¿Y tu corazón? ¿Te gustaría volver a enamorarte? Me encantaría, déjame decirte, lo que pasa es, sabes, Dios, tengo, ¿verdad? Pero el problema es que para mí es importante, pero ya veo que es mucho ya. Creo que es mucho ya, así lo dijo la querendona. Yo muero por escucharte cantar nuevamente y verte en las tablas, así que mucha salud, Marisol, y un besote de aquí de parte de todos los setores. ¡Gracias!